La Plaza de Toros de las Ventas presentó su tour de realidad virtual, con el que promueve el conocimiento taurino a través de esta tecnología para experimentar la sensación del toreo. El responsable de las ventas tour, Pedro Gracia, explicó en la presentación que se quiere reforzar la atracción de la Plaza Madrileña, que es el séptimo monumento más visitado por los turistas en Madrid. Además del recorrido por las instalaciones por la plaza y el museo interior, el juego de realidad virtual ofrece por unos minutos sentir cómo sería enfrentarse al toro, solo con el capote, sin espadas ni banderillas. El juego está diseñado a partir de toros captados en la pasada edición de las fiestas de San Fermín, en Pamplona, y está orientado solo a que el usuario pueda experimentar en las artes del toreo. Las ventas recibió en 2017 casi 90.000 visitantes de 130 países y en los primeros cuatro meses del año ya reportó 38.000 visitantes y la mayoría de extranjeros proceden de Francia, Italia, España, Estados Unidos, Brasil y China. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.